¡Suscríbete al canal! Es por ello que Televisa Juárez y tu canal transforman estas necesidades en un producto tangible, siendo este su programa de corte juvenil en la frontera. ¡Qué vale! Está bien, está bien heavy, está bien intensa, la verdad me encantó, no se puede meter el siguiente evento. Sábados a las 2 y media de la tarde y domingos a las 10 y media de la mañana, enfocada a un segmento de la clase media con edades de 13 a 25 años. Me Vale es conducido por Lissandra, sexy, guapa, encantadora y por supuesto zapada chica de 19 años. Ya le entregó, siéntate. Sí. ¡Ya le entregó una caramba, es tarde! ¿Qué onda? O sea, Sander ya está de aquel lado y tú no llegamos para entrevistarlo. ¡Luca y me dale! Lalo, joven estudiante de 22 años, alegre, jovial, atrevido y algo loco. Chavos, bueno, ya estamos en el mero momento, estamos aquí con DJ Sander. ¿Qué piensas tú que significa pastilla digital para la gente de Ciudad Juárez? Un avance de lo que van a ver el día de hoy aquí en Mevalo. No es cualquier champaña, es Don Periñol, ¿qué pues, eh? Miguel, también estudiante de 20 años, simpático, emprendedor y dispuesto a todo. Ellos se divertirán con los distintos segmentos del programa, ¿cómo? Sexo, los conductores en compañía de los expertos invitados hablarán de los temas más candentes que a ti te interesa conocer. El top 3, en este segmento podrás votar por medio de la página de internet por tus videos favoritos semana a semana. Weekend Mevalo, el fin se acerca y es hora de ir de party y pasártela a gusto. Desde el mejor antro, playa o lugar exótico y por supuesto los chicos de Mevalo no faltarán y te informarán de todo. El drink de la semana. Cada semana recorreremos los lugares menos esperados en busca de las bebidas más exóticas que hay aquí en Ciudad Juárez. El reto. Miguel y Lalo se retan a hacer alguna actividad extrema en la semana y el perdedor sufre algún castigo terrible impuesto por el ganador. ¡Ay! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué talla de brasier usa la Titanic? ¡Ay! ¡F! 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 Que puede ser nuestra próxima víctima! El reporte. Todo un show increíble, van las luces, la gente en el upstander y por supuesto los conductores de Me Vale. Un producto de calidad, 100% juarense y para los chavos, no te lo pierdas. ¿Y qué crees? ¡Me Vale!